No, no me quiero casar otra vez. No, no me quiero casar otra vez. El día de tu boda, yo me casaré después, diciendo que Lola es una maligna mujer. Pero yo pienso que no soy así. Un malagrecido con mi familia, ya que no, ¿por qué no me quiero casar otra vez? Como Vega que se casó diez mil veces y Paul McCartney cincuenta veces. Yo, Michael Jackson siendo infiel, en sus épocas está de moda, pero en esta época ya no. Yo, yo la amé, esta primera vez. ¿Qué siento? No, no me quiero casar otra vez. En Guayaquil.